Nos despedimos hablando sobre la Conga Bol, pues comentarles que la Confederación de Ganaderos de Bolivia trabaja con el Ministerio de Desarrollo Rural para la reposición de vientres tras la pérdida de 5.000 cabezas de ganado en el departamento del Beni. Así nos despedimos, mañana estaremos con más 4 en punto. No va a faltar la carne, está garantizada la provisión nacional, no va a subir la carne, eso está garantizado. La Confederación de Ganaderos de Bolivia, Conga Bol, reportó la pérdida de 5.000 cabezas de ganado en el departamento del Beni por afectaciones climáticas. Estamos haciendo, el gobierno nacional está apoyando, estamos viendo con el ministro Cocarico para ver la reposición de vientres. ¿Cómo se podría hacer, qué porcentaje más o menos, como un, no sé, a través de semen, cómo se puede hacer? Hay diferentes formas, si es con semen o si es con compra de terneros o si es con compra de madres. Asimismo se da a conocer que la Confederación Nacional trabaja conjuntamente el Ministerio de Desarrollo Rural en la reposición de vientres o ganado que han sido perdidos. Puede afectar unos 2 millones de dólares, pero no es una cosa alarmante que va a afectar al sector. Nosotros estamos en las condiciones de seguir aportando y seguir produciendo para el país. Nosotros queremos con contraparte, los productores quieren con contraparte, no queremos nada gratis. Una vez más, y tras las pérdidas generadas en el departamento del Beni, las autoridades garantizaron el normal abastecimiento de carne en el país sin incrementar los precios de la misma, ya que las pérdidas no son significativas. Importante mencionar que el director del Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria y Nocuidad Alimentaria, Senasac, informó que 3.417 cabezas de ganado vacuno murieron en el Beni por las inundaciones, mientras que 65.375 reces son afectadas por fenómenos climáticos.